Este es el que estamos aquí al frente. ¿Sector Las Cuelas? Sí. En el barrio y de abajo. En el barrio y de abajo. ¿Y esto es un río o no es un río? Es un río. Sí. Y más al frente vas a encontrar un riachuelo. En el huracán, toda el agua que vamos a ver al frente ahora, se acumuló. Toda la basura quedó a la estructura que está al lado izquierdo. Dale más a favor. Bueno, el punto es que el río pasó por la calle. No pudo salir por ningún otro sitio. Y si miras para allá adentro, todavía hay un carro ahí atrapado. Ya. Toda la arena. Sí. Y eso hay que removerlo a mano porque no hay máquina que entra ahí. Aquí la familia se fue ya. Wow. Sí. Eso todavía está lleno de... Todos estos árboles que tú ves a mano derecha, de alguna manera estuvieron aquí. Hosteados al lado de acá. Para evitar este poder párrafo, pues... ¿Ves que hay un río de la ría? Uh-huh. Un río. ¿Eso no estaba ahí, ese río suelo? Sí, sí estaba. Oh, ok. Pero estaba lindo. Era más bajito, mucho más bajito de lo que está ahora. Ay, nene. No pregunto, corazón. Díbelo, nene. ¿Tienes un meridito para yo comprar un paquete de abuela allá abajo? Que es que me quedas un velo oscuro en casa. A ver qué tengo aquí, mano, pa...